Saludos afectuosos a los docentes de la Universidad Externado de Colombia, a los compañeros de diplomado y al Instituto de Turismo del Departamento del Meta, por permitirme mostrar un pedacito de las bellezas naturales de mi siempre amada tierra natal San Juan de Arama. Bienvenidos sean todos al proyecto de construcción de un teleférico que tiene como fin operar sobre el cañón del río Güéjar, para que con el transcurrir de los días pase de ser una iniciativa empresarial a una realidad tangible. Les habla su operadora turística Sandra Meyer Artunduaga, trabajadora social, especialista en gerencia social. Güéjar Express, turismo ecológico, académico y recreativo. Con el desarrollo de la presente iniciativa empresarial, se pretende construir un teleférico como sistema de transporte ecológico diseñado con fines turísticos, recreativos y culturales para operar sobre el cañón del río Güéjar, jurisdicción del municipio de San Juan de Arama en el departamento del Meta. El primer objetivo trazado para tal fin, nos encamina a propiciar prácticas de arraigo cultural y de turismo sostenible en residentes y visitantes del accidente geográfico que atraviesa la Sierra de la Macarena como escenario colindante de la belleza natural ampliamente conocida como caño cristales. Mientras que el segundo objetivo, pretende efectuar el diseño y operación de un recorrido mediante un sistema de cableado eléctrico, seleccionando la ruta donde la intervención en la geografía del lugar sea mínima y se logre obtener una vista privilegiada de las bellezas paisajísticas. La iniciativa que reúne el sentir de la comunidad de San Juan de Arama la hemos denominado Güéjar Express en razón a que es una frase compuesta que busca exaltar de manera sonora, clara y directa la identidad autóctona del río que lleva su nombre aunado a un sistema de transporte rápido, seguro y ecológico. El proyecto de emprendimiento turístico y de Arraigo Llanero pretende, además de lo anteriormente mencionado generar capacidad de recordación en la comunidad regional, nacional e internacional para que a partir del simple hecho de conjugarse el binomio semántico Güéjar Express se genere en el imaginario de los colectivos, familiares, sociales o académicos el deseo de tener contacto directo con la naturaleza representada en oxígeno puro, aguas cristalinas, exuberante flora y fauna y por qué no decir, hospitalidad llanera siendo esta la frase que mejor define a la calidad de gente que habita estas maravillosas tierras Dentro de los actores que hacen parte vital de tan interesante iniciativa tenemos a la Administración Municipal de San Juan de Arama quien hace su mejor esfuerzo para lograr que este pueblito amañador junto con sus costumbres y tradiciones sea visibilizado local e internacionalmente junto con las bellezas naturales que le adornan gracias a su ubicación estratégica en vía de transporte nacional de igual manera contamos con los Consejos Municipales de Turismo y de Cultura empeñados en armonizar su plan de acción con la férrea voluntad humana de querer impulsar desde las diferentes competencias el desarrollo económico de nuestra jurisdicción Aunado a los anteriores actores tenemos a los propietarios de los predios ubicados en el sector rural que atraviesa el cañón del río Huejar interesados en construir conocimiento colectivo para presentar tan valiosa iniciativa de desarrollo turístico en escenarios de cooperación departamentales, nacionales e internacionales Por último contamos con operadores turísticos representados en los sectores hoteleros, gastronómicos y de transporte en balsa motivados en la necesidad de adelantar acciones para su vinculación activa y propositiva al clúster del departamento por ser este un escenario de integración empresarial en donde la innovación, la cooperación y la solidaridad son los principales objetivos de sus integrantes Es importante recordar que el turismo es una fuente de ingresos significativa para el crecimiento y desarrollo de la economía de un país ya que a través de esta actividad el turista consume cultura, productos, bienes y servicios Sin embargo la realidad actual nos demuestra que si no se hace de manera consciente provoca un impacto socioeconómico, ambiental y cultural negativo en la sociedad receptora Es por esto que con la implementación del proyecto Wehar Express a ejecutar en las estribaciones de la Sierra de la Macarena se pretende desarrollar el concepto de turismo responsable a partir del fomento de buenas prácticas que eviten la exposición del riesgo ecológico de nuestra geografía colombiana ampliamente conocida como el pulmón del mundo Para concluir esta primera parte del video ilustrativo del proyecto consideramos que el turismo alcanzar con la iniciativa empresarial Wehar Express aportará significativamente al desarrollo integral de la humanidad en tanto que busca además de fortalecer los vínculos familiares y sociales de las personas que desean superar experiencias de aislamiento producidas con ocasión de la pandemia del COVID-19 generar importantes avances en temas investigativos y académicos propiciados por grupos poblacionales interesados en hacer avistamiento de aves acercamiento a especies exóticas de fauna y flora estudios arqueológicos entre otras tantas actividades de tipo cultural y turístico Bienvenidos todos y cada uno de ustedes agentes de cambio vital para el desarrollo de tan maravillosa iniciativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!